El escritor uruguayo Mario Lebrero escribió un libro sobre conejos. Voy a leerles el capítulo 5, que es breve y raro. No hay que creer demasiado en la sabiduría de los viejos. En este bosque, me decía un viejo guardabosques, estuvieron un día todos los conejos del mundo. Era el paraíso de los cazadores y mientras no llegaron los cazadores, el paraíso de los conejos. Todo el bosque era una masa blanca y nerviosa, peluda y blanda, con infinidad de puntas ondulantes. Se refería sin duda a las orejas de los conejos, las cuales tienen forma puntiaguda. Ahora, en cambio, solo nos queda el recuerdo de los conejos. Esté seguro de que no hallará uno por más que lo busque. Pero a pesar del disfraz, que era perfecto, las ropas, los lentes, lo reconocí y le dije, no me engañas, conejo. Huye, porque cuento hasta diez y disparo. Las orejas, cuidadosamente peinadas hacia atrás, se hirguieron bruscamente, los redondos anteojos cayeron al suelo y se perdieron entre el pasto. El conejo se alejó, dando saltos despavoridos entre los árboles. Conté hasta diez y disparé. Esta es la dichosa palabra. Mi mamá me mima no va a ser la frase más erudita que van a escuchar en este programa, ni en 20 años ni si duramos 20 más. Pero sí, seguramente, con la que muchos hemos aprendido a leer y, desde luego, a dar ese primer paso hacia el acceso al conocimiento. La número 13 es, además, la primera consonante que aprendemos a pronunciar. Un poco porque se articula con los labios. Es decir, los bebés no solo la escuchan, también la ven y es más fácil de imitar. Digamos que en español hay muchas palabras que empiezan por M y no las vamos a decir aquí. Pero tenemos la sensación de que hay muy pocas que terminan por M y hay varios listados que aseguran que son más de cien las palabras en español que terminan por M. Sin duda, una herencia de ese latín que nos dejó currículum, bademecum, referéndum, requien, álbum, islam, hasta zum y hasta pim, pam, pum. Porque además la M es muy responsable de las onomatopeyas. Así que ese mmm que puede ser rico y sabroso o que también puede ser el que refleje un poco la objeción, ustedes juzgarán a que mmm responderá esta noche la dichosa palabra. México empieza por M, Madrid empieza por M. Así que, madre mía, la M mola mucho. Buenas noches, yo soy Laura García. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera. El mundo por dos cosas trabaja. La primera por haber manteniencia y la segunda era por haber juntamiento con fembra placentera. En el siglo XIV nuestra lengua, la lengua española, estaba en pañales, pero esos pañales nunca estuvieron más limpios ni mejor ajustados que en el libro del buen amor de Juan Ruiz, el arcipreste de Ita. Si hirviendo el amor crece, el gran trabajo siempre todas las cosas vence, dice el arcipreste. Bienvenidos, soy Pablo Boullosa. En la entrada pasada decía yo que el sentimiento del orgullo se puede mover hacia la arrogancia, hacia la soberbia, que es antiética, o hacia la dignidad. La dignidad, nos dicen los filósofos, es el valor de lo que no es cuantificable, es lo que no tiene precio, es lo que no puede ser objeto de comercio, sino de respeto. En el mundo de los valores todo tiene un precio, todo tiene una dignidad, una de dos. Por ello lo que tiene dignidad no tiene nada equivalente, es lo que tiene un valor intrínseco absoluto. Kant nos dice la humanidad misma es por ello una dignidad. Ningún ser humano puede ser utilizado por eso, por otro, ni por sí mismo, como si fuera un medio para algo. Debe ser tratado siempre como un fin. Si la esclavitud y el abuso son indignos, no lo son porque eliminen la dignidad, lo que es imposible porque nadie tiene el poder para hacerlo, sino porque no la respetan. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos en vivo en los foros iluminados, iluminan muy bien, del Canal 22. Y ya en redes hemos preguntado una dichosa pregunta que está muy interesante, capciosa y todo. Y además alude un poco a lo del arcipreste. Según lo que Francisca le dijo a Lucas Lucatero, ¿quién sí que sabía hacer el amor? Ahora, hay que descifrar ahí a Francisca, a Lucas Lucatero y luego ya se va uno con la respuesta. Con el amor. Está amor, amor, amor. Espero que tengan reciente su lectura. ¿Hacer el amor o responder? No, no, la respuesta, respuesta. Bueno, claro, también. Espero que tengan reciente su lectura de Lucas Lucatero. Es lo que dicen. Si no les da tiempo ahora, en un ratito ahí. Sí, sí, sí. Rápido. Nomás le apagan tantito, se van, leen el libro y bueno, viene. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hizo Mindful Dentistry. Ah. What a kind of. Y está muy buena. Si los romanos tenían sus dioses, ¿cómo es que adoptaron el cristianismo? Es buena. ¿Eh? Es buena. Buenísima pregunta. Muy buena pregunta que nos lleva a un tema amplísimo, pero bueno, digamos que podría responderse de forma muy sencilla diciendo pues nada impide que uno cambie de religión. La gente cambia de religión todo el tiempo, aunque claro, poca gente, pero la gente cambia de religión en principio y sobre todo hay que recordar que es como muy, quizá la norma histórica no es que cada quien decida qué religión toma y la norma histórica más bien ha sido que desde el poder puedes hacer que la gente cambie de religión y eso yo creo que es una de las claves importantes. Obviamente este es un tema de cómo pasó el imperio romano a disolverse o a caer, como diría Gibbon, y a convertirse Europa en un, en un, en una zona de extenso cristianismo, ¿no? Precisamente ese clásico de Eduard Gibbon intenta, entre otras cosas, responder esta pregunta, la historia de la decadencia y caída del imperio romano de Eduard Gibbon, un libro que más allá de su valor histórico tiene un valor literario muy importante. Está escrito de una forma, pues, con ese, incluso con esa ironía británica que es, que es muy agradable. Hay una versión completa en Turner y hay una versión, su cinta, no recuerdo ahorita, seleccionada, no resumida, sino seleccionada. No sé si en Tauros es una, ah, mira, ahí hay una. Borges hizo una, una traducción de un, unos pedazos del. Sí, es muy recomendable y tiene un valor literario importantísimo, también tiene un valor histórico, aunque hoy, digamos, se ve su visión de la caída del imperio romano como algo más o menos simplista. Gibbon lo que decía era que había dos causas principales, una interna, que era, que fue el cristianismo, o sea, que el imperio romano cayó por el cristianismo, y una externa, que eran los bárbaros. Hay un historiador francés, no recuerdo ahorita el nombre, que dice que el imperio romano no murió de muerte natural, sino que fue asesinado. Y hay otro libro, más o menos reciente, que cita más de 200 causas que provocaron la caída del imperio romano y el ascenso del cristianismo. Entonces, desde luego, no es algo que pueda responderse así como fácilmente. De hecho, en la historia, pues siempre no es fácil determinar una sola causa. Siempre hay algo detrás y hay, y todo ocurre simultáneamente y hay un montón de causas que provocan las cosas. Pero sí se pueden destacar, creo yo, algunas de las causas del ascenso del cristianismo en ese contexto donde antes, pues, había multiplicidad de dioses que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sin duda la idea que tenían los antiguos griegos, romanos y otros pueblos de lo que eran los dioses, pues no cuadra muy bien con la idea del dios único, omnipotente, omniscente. O sea, son dos ideas incluso de la divinidad diferentes. En principio los romanos creían que los dioses eran caprichosos y de alguna manera influían en la vida de las personas. Para la mitología que construyeron alrededor de eso, ¿no? Claro. Que es maravilloso además y que hasta la fecha sigue vigente. Claro, pero no eran dioses que, digamos, prometieran una salvación eterna, ni había un concepto incluso del tiempo dividido en dos mitades tan claras, ¿no? Como antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Es decir, había ahí una idea de la religión muy distinta. Está también el tema claro de cómo San Pablo o Pablo, pues sí, Saulo o San Pablo, convirtió esta secta judía en una religión universal para los gentiles. Recordemos que San Pablo nunca conoció a Jesús, lo vio, tuvo una visión al carcer de un caballo en Damasco, lo que haya sido, pero él no era uno de los discípulos directos de Jesús. Los discípulos directos de Jesús pertenecen a lo que se ha llamado a veces la infancia judía del cristianismo, que eran pues judíos practicantes que querían convencer a los otros judíos de que había llegado el Mesías y San Pablo tomó eso, pero lo convirtió realmente en una religión universal para los gentiles. Nosotros somos los gentiles, ¿no? Los gois todavía dicen los judíos a los que no son judíos, ¿no? Creo que nos dicen goi. Y bueno, por cierto, el término pagano significa, viene de pagos, que es campesino, era un término despectivo que usaron los cristianos para referirse a los que no eran cristianos. Obviamente, desde el punto de vista de los que hoy llamamos paganos, que era un término, insisto, despectivo, que significa campesino, de donde viene paisano, país, incluso propaganda viene de la misma raíz pagos. Digamos, lo que ellos veían era pues que los cristianos no querían hacer sacrificios a los dioses romanos y que entonces por eso podía haber sequías y catástrofes. Entonces, siempre hubo esa lucha y obviamente el hecho también político decisivo que fue la conversión de Constantino. Constantino se convirtió en su lecho de muerte desde que tomó el poder en el año 312. Tomó los símbolos, en esta visión que tuvo en el consejo que le dieron de tomar la cruz como un símbolo para vencer a un enemigo político en una famosa batalla en un puente a las afueras de Roma, Magencio, el usurpador Magencio, confió en el dios de los cristianos y venció, y no signo princesa. Hemos hablado de eso aquí en más de una ocasión. Y bueno, pues eso convirtió al cristianismo de ser una religión perseguida, como había sido con Dios Eclán, no hacía nada, a ser una religión permitida gracias al edicto de Milán que promulgó el propio Constantino. Y después Teodosio iba a todavía darle más privilegios a la religión católica y más preponderancia y se convirtió en la religión del imperio. Y una vez crees la religión del imperio, la puedes imponer, que fue lo que realmente ocurrió. Digo, para resumir algo que es mucho más complejo. Claro, porque además se llevó su tiempo, es decir, estamos hablando de la conversión, pero la conversión de toda esa zona no se produce tampoco ni por un edicto ni por un concilio. Hay una evangelización de Europa también. El tema es enorme, es politeísta el tema y nosotros tenemos que hacerlo simplificadamente monoteísta. Rendí culto al dios del tiempo, efectivamente. La dichosa definición de la cual ustedes van a encontrar la dichosa palabra, seguramente, es vasija grande o cantidad de líquido que cabe en ella. Se trata de una palabra esdrújula que en plural, junto a la primera letra del alfabeto, forma una locución adverbial que puede significar en abundancia. Tenemos... Tenemos el sello Lumen de Penguin Random House, de Alice Munro, ni más ni menos que la premio Nobel que llevó al cuento a lo más alto de la literatura. Algo que quería contarte. Un libro que ya publicó, Marraux Hill, en 1974 y que ahora aparece por primera vez traducido en español. Hay que decir el nombre de la traductora, por supuesto, Eugenia Vázquez. Alice Munro que este año, si no me equivoco, cumple 90 años y hace 10 que ya no escribe. Así que se puede decir que esta antología de 13 cuentos, que data desde hace ya un buen rato, podría ser considerado por muchos de sus últimos libros o si no es que el último que podamos leer de ella en español. Así que aprovechen. Y también tenemos ejemplares de la astronomía en México antes y después de la conquista. Está coordinado este libro por Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez Jorge. Es una cortesía del Colegio Nacional. Y para ustedes tenemos de José Ramón Ruiz Sánchez, Torres de Editorial ERA. Esta novela que habla de tantos temas sobre el amor y sobre las torres arquitectónicas. Para ustedes. El bueno de José Ramón Ruiz Sánchez, alias José Ra. Conocido en el bajo mundo de la SOGEM como José. Es un hombre, por cierto, alto. Por eso hizo lo de las torres. Sí, sí, por eso hizo lo de las torres. Soy parte de las torres. Sí, tuve un programa aquí. Vámonos a una pausa, a un guión, a unos corchetes. Y ahorita regresamos cuando salgamos. Soy Margot Glantz. Domenico Escarlati dejó al morir un hermoso retrato pintado por Domingo Antonio de Velasco. Su porte es orgulloso. El ojo alerta y divertido. La bota muestra un esbozo de sonrisa deprimida. Una carta manuscrita. Tres párrafos dirigidos a un duque organizando un intercambio de partituras. Una demanda penal que levantó contra su padre a los 31 años exigiendo su independencia legal. Una partitura publicada. Un título honorario, el de caballero otorgado por el padre de su única alumna, el rey de Portugal. Un solo amo o jefe, máster en inglés, durante toda su vida madura, de 1723 hasta su muerte en 1757. La princesa de Portugal, luego reina de España. 555 sonatas para clavecín. Fue un hombre muy especial. Me complace felicitar a la dichosa palabra y a todos sus integrantes por sus 20 años que ya llevan cumplidos en el Canal 22. Gracias. Gracias a ti, querida Margo. Un placer tenerte también en la pantalla de Canal 22. Y por supuesto, celebramos también, hablando antes de Nonagenaria, la misma un rock. Bueno, pues nosotros tenemos a Margo Glanz, que cumplió 92 años este año y que sigue leyendo, escribiendo, viajando y desde luego recibiendo la dichosa palabra. Así que muchos besos desde aquí, Margo. Muchas besos a todos los que nos siguen. Recuerden que estamos en nuestra temporada de 20 años y que estamos de celebración continua. Cada sábado este año va a ser una celebración, de aquí a Navidad. Así que acompáñenos todo el año, por supuesto, en vivo, porque además estamos celebrando que volvemos a los estudios. Y celebramos también todas sus preguntas, porque nos llegan algunas muy buenas, como esta, de Francisco Quelebra Cruz Galicia, un bonito nombre, que nos pide hablar de las sombras chinescas o del teatro de las sombras. Es maravilloso y yo sé que hay alguien en esta mesa que es muy fan de eso. Fíjate que sí soy fan, incluso me ha gustado coleccionar incluso figuras del teatro de las sombras, de muy diferentes lugares. Por supuesto, ahora Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de la Humanidad, el Teatro de las Sombras, indonesio, el balinés, el balinés, también diríamos el jabanés, el jabanés, que hay variedades, el teatro de las sombras tailandés y todo el sudeste de Asia es muy importante, el teatro de las sombras. Hay variedades en Tailandia, en Malasia del norte, en Malasia del sur y, por supuesto, se llaman sombras chinescas porque los europeos los conocieron en el siglo XVIII, básicamente. Bueno, desde el siglo XVI algunos dicen que Ben Johnson ya habla en algunos textos de las sombras chinescas, de estas cosas que seguramente los jesuitas empezaron a traer de China. Muchos dicen que el origen es chino, no quieren decir que el origen es chino, pero bueno, podríamos decir que el origen del teatro de las sombras es probablemente uno de los fenómenos culturales más antiguos de la humanidad. Los mismos antropólogos dicen que con toda seguridad en el paleolítico los hombres paleolíticos y las mujeres ya en las cuevas hacían con las manos sombras y juegos de sombras. De hecho, el mismo mito de la caverna de Platón tiene que ver con esas alusiones a las sombras, la importancia de esto de las sombras. Y bueno, los chinos dicen específicamente que el emperador Han Wuti en el siglo II a.C., que fue a propósito de las religiones el que impuso el confucianismo como una religión oficial, exactamente se le murió su mujer y al morirse la mujer estaba muy triste y por más que los bailarines y los que le hacían fiestas lo querían alegrar, no pudieron hasta que a un ministro se le ocurrió hacer una figura, una silueta de su antigua esposa y proyectársela en un lugar de sombras. En fin, la historia es simpática, pero muchos titiriteros y teatreros que han investigado dicen que puede ser tan antiguo también en la India. Por supuesto, en la India existe un teatro de sombras muy importante también, muy importante, pero diríamos que esto del teatro de las sombras, pues prácticamente si lo averiguamos, en todas las culturas ha habido de alguna manera este asunto de la relación con la sombra y el juego sobre superficies de la sombra. Y por supuesto, pues esto del teatro de las sombras, tanto en la India, por ejemplo, casi la mayor parte de los temas tienen que ver con el Mahabharata y es muy interesante que estas figuras que normalmente son muy sencillas, son siluetas negras o siluetas transparentes o siluetas perforadas o siluetas negras, nada más oscuras y que normalmente están articuladas, un poco articuladas, algunas veces no, por ejemplo, en Cambodia no están articuladas, son fijas y pues es un teatro normalmente muy sencillo, con las figuras y los personajes son muy puntuales, hay un efecto siempre de ruidos y de sonido que hace el pitiritero en vivo y por supuesto siempre hay efectos de luz, efectos de luz usados con... Y los efectos de luz antiguamente se hacían con el sol o con lámparas de aceite, como lámparas de aceite. Probablemente también en Alejandría, hay algunos referentes de que ya en Alejandría los griegos algo deben haber conocido de esto de teatro de sombras y probablemente lo deben haber practicado, pero pues le ha interesado muchísimo también a los estudiosos porque siempre ha tenido que ver con lo religioso, siempre del día de hoy en Tailandia, en Cambodia, en Malasia es un rito, prenden incienso, ofrecen a los dioses y definitivamente pues las representaciones tienen que ver con el Ramayana, con el Mahabharata, en China tienen que ver con la peregrinación al oeste. Oye, son largas, ¿no, Germán? Habla de la duración. No, bueno, algunas son tan largas que duran varios días. Y entonces como la gente ya medio conoce la historia, o sea, medio conoce las secuencias, la gente se va a comer, se va a dormir, regresa al rato y los teatros de sombras siguen haciendo todas estas figuras, ¿no? Y, bueno, los psicólogos a Jung le interesó muchísimo, por supuesto, al psicoanálisis. También podríamos decir que esto del simbolismo de la sombra siempre tiene que ver con el doble, también el doble tan importante en la literatura, con el poder de la sombra, que es como una forma en que uno mismo está viviendo a través de la sombra. Y la sombra misma tiene un simbolismo oscuro, también oscuro, de obstrucción de luz, en contra de la luz, que es iluminación, que es conciencia. Y, por supuesto, también tiene que ver... Hay un cuento del hombre que perdió su sombra, ¿no se acuerdan? ¿Quién es el autor? ¿No es este Bonchamizo? Probablemente, ¿verdad? Adalbert Bonchamizo. Bueno, en todo el romanticismo está lleno Hoffman, tiene varios... Bueno, Dostoyevsky en Los Demonios, Dostoyevsky también en el doble, en el doble habla de esta cuestión con la sombra y, por supuesto, en toda la literatura siempre se habla de que los muertos son sombras y, por supuesto, en el hinduismo, en el budismo, en muchas religiones, en los mismos griegos, los muertos son sombras, son las sombras, son el mundo de las sombras y la realidad también, de alguna manera, la realidad física, la realidad fenoménica es una sombra respecto al verdadero mundo, que es lo mismo que decía Platón, el mundo de las ideas es la verdad y estos son como sombras. Incluso en los evangelios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, también se habla de este simbolismo de las sombras, en la epístola a los hebreos, en que el mundo, todos los hechos del Antiguo Testamento son sombras respecto a la aparición de Jesús, la encarnación de Jesús y lo que va a venir después también son sombras de la parucía, de la parucía. Entonces, este simbolismo de las sombras y de la duplicación que implica la sombra y de los personajes y de la fuerza del mismo títere o de la sombra es tal que en muchos lugares los títeres se les quita la cabeza para que cuando no se usan, para que el títere no viva, porque el títere es una especie como de entidad, es un fantasma. En muchos idiomas, la palabra alma, la palabra fantasma, la palabra imagen y la palabra sombra es la misma palabra. ¿Tú tienes unos en tu casa? Muchos sentimientos lo de la sombra, porque yo, por ejemplo, yo me puedo morir y no importa, ya no voy a estar, o sea, mi muerte me tiene sin cuidado, pero la de mi sombra, no. Y la pobre se va a quedar sola, abandonada, viuda, espero que con la frente alta y caminando y que por ahí ande todavía. La sombra es un grandísimo tema. Sí, es un tema. Porque tiene una plasticidad y implica una duplicación. Exacto. Y además, si tú te, por ejemplo, una gran ventaja de ir perdiendo el pelo a ti no te ha pasado, es que ya no necesitas un espejo para peinarte, con la pura sombra le haces y ya quedas bien. Sabes que vas a quedar bien. Mucha gente mañana poniéndose al sol. La silueta. Ya vas con la silueta. Los antiguos cazadores, en la prehistoria, la sombra era muy importante porque les ayudaba a calcular qué tan lejos estaban los animales que estaban persiguiendo. Porque los animales, cuando están caminando en la sabana, en general, no quieren pisar la sombra porque saben, hay un instinto en el animal de no pisar la sombra y eso los desviaba entonces de los árboles y mediendo esa desviación, el hombre prehistórico podía calcular cuánto tiempo hacía que había pasado el animal por ahí. Lo cual era muy importantísimo para, bueno, fue importantísimo para su supervivencia. Recordemos que el ser humano es más débil que todos los demás animales. Físicamente no lo supera prácticamente nada, ve peor, oye peor, huele peor, pero tiene la capacidad de caminar más tiempo que la mayoría de los animales. Cazaban por cansancio. Entonces, seguir el rasgo de los animales era muy importante y se auxiliaban de las sombras. Pues ahí tienen ustedes, vean, en YouTube hay un montón de probaditas que ustedes pueden tener sobre este teatro maravilloso. Maravillosa también nuestra dichosa definición que esta noche responde a la siguiente frase, fasija grande o cantidad de líquido que cabe en ella. Es una palabra esdrújula que en plural junto a la primera letra del alfabeto forma una locución adverbial que puede significar en abundancia. Esa es nuestra dichosa definición y ustedes nos tienen que decir nuestra dichosa palabra para llevarse, entre otros, los siguientes libros. Releer y reinterpretar a los clásicos griegos y latinos es una compilación y una edición de David García Pérez y una cortesía de la máxima casa de estudios es lo mínimo que puede decirse de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y para ustedes de Bonilla Artigas ediciones de Ángeles Heraña, esta investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, crónica de una abdicada obstinación que son una serie de poemas, una serie de poemas también podríamos decir reflexivos y filosóficos. De angelitos, así se le dice de cariño ahí. Bueno, también la conozco. ¿Perdón? No, 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 no quieres perdón. Parece que no hay manera de ser escritor en México. Y tenemos un libro que a mí me parece magnífico. Que te uso muy poco. Es de Random House en una colección que le pusieron, bueno, es de bolsillo, le pusieron como de autoayuda y es El poder de la cautela. Son las máximas escogidas de Baltasar Gracián. Baltasar Gracián es un escritor grande de barroco del siglo de oro, pero que escribe muy enredado como los barrocos. Entonces, lo que hace quien seleccionó esto, que es un gran escritor, luego quisiera hablar de él en otro programa, Héctor Toledano, hace una serie de comentarios de cada una de las máximas que pone de Baltasar Gracián y entonces lo simplifica y lo pone accesible. Entonces, lo digo porque ese ya lo leí. No, pero recordemos que eso traducido al inglés fue un bestseller, Baltasar Gracián, hace 20 años estuvo en la lista de los libros más vendidos durante meses y meses, en la lista de los libros más vendidos del New York Times, porque efectivamente puede leerse, ya sé que es un aspectivo, como un libro de autoayuda, aunque tiene muchísima sabiduría y creo que el trabajo que hizo Héctor Toledano es brillante. Sí, porque de hecho lo que hizo Héctor es una traducción del español al español. Exactamente, del español del siglo de oro de Baltasar Gracián al nuestro. Así es. Hay que decir que a todos aquellos que quieran esos libros les tenemos que aclarar como siempre que no tenemos libros para toda la gente que responde, nos encantaría poder mandarles un libro a cada uno, pero no tenemos tantos libros y nada más la producción se pone en contacto con los que hayan respondido en primer lugar y los que tengan acceso a esos libros, pero de todas maneras yo siempre repito, ustedes pueden comprarlos y leerlos, ir a las bibliotecas y leerlos porque se trata sobre todo de compartir esa sabiduría. Nosotros nos vamos a un corte, volvemos enseguida. Continuamos aquí en la dichosa palabra, ya estamos de regreso y tenemos más preguntas de nuestro culto público como esta que nos hace llegar alguien que firma como Charlie Dantesco. Ok. Y nos pide que hablemos sobre la palabra escaparate. ¿Es de origen latino o qué? Esa yo la quiero responder porque no, no es de origen latino y es de origen neerlandés que es un tema muy curioso que me gustaría tratar porque bueno, para decir brevemente sobre escaparate, bueno, escaparate viene del neerlandés, en su raíz tiene dos elementos que es estante y preparar y bueno, se refiere sobre todo a un espacio rodeado por vidrios. Pero además sacó tal diccionario para no pensar que es una pecera que sirve para exhibir productos que están a la venta. Entonces, digamos que escaparate puede ser el, digamos, el mueble pero también el espacio que hay en una tienda que es lo que más o menos todos usamos que es este espacio que está en un hueco y que está rodeado de vidrio para que no te lo... Y para que se vea. Sí, pero también para que un poco... Está protegido por el vidrio para que no lo agarres, ¿no? Para que no lo... Sí, mira, no había pensado en esa pero es más que para exhibirlo. Si está puesto ahí, por ejemplo, en una tienda... Para protegerlo de la lluvia ya había pensado. No es un escaparate, ¿no? Puede ser, puede ser, pero una vitrina porque de hecho el diccionario lo pone en una de sus acepciones como sinónimos de vitrina, vitrina que hay que decir que viene de vitrum, en latín, esa sí viene en latín y que no tiene que ver con videre, con ver, sino con una planta que se llama glasto con la que se teñía el vidrio. Antiguamente no se sabe por qué se teñía el vidrio como de una especie de azul verdoso. De hecho, mucha gente se lo tatuaba en la piel porque era una manera de amedrentar y de asustar al enemigo a parecer así como avatar como hace poquito vestido de azul y era un color que aparentemente ellos pensaban que era una manera de asustar y no se sabe si la planta le dio el nombre al vidrio o el vidrio a la planta, eso no está muy claro, pero el caso es que este es el origen de vitrum, de vidrio, pero el de escaparate es del neerlandés que es un idioma que no es el holandés, el holandés de hecho y el flamenco son dialectos del neerlandés, neerlandés que viene de netherland, es decir, de bajo tierra, tierra baja porque los países bajos están debajo del nivel del mar y de alguna manera es un idioma pues hablado por más de 20 millones de personas, no es tampoco tan despreciable, uno piensa que es muy raro, que se parece mucho al alemán, que tiene muchas jotas y pocas vocales, hay como una gramática muy diferente al español y por eso nos parece tan ajeno, sin embargo, en español tenemos muchas palabras que vienen del neerlandés justo porque tenemos un pasado, digamos, ahí histórico, es decir, bueno, para empezar el emperador Carlos V, que era el nieto de los reyes católicos, nació en Gante en 1500 y era, digamos, que durante un tiempo gobernó esas dos zonas tan apartadas geográficamente pero sin embargo, pues políticamente compartían eso. Fuimos la misma unidad política, nosotros, bueno, la nueva España, ¿no? Totalmente, en un momento dado todo estaba junto. Y era su lengua materna. Era su lengua materna porque una de las cosas que se le achacaba y se le criticaba mucho es que no hablaba español pero al empezar a tener obligadamente que aprender español porque tenía que comunicarse con su pueblo, pues ahí hubo un intercambio de, digamos, de palabras, muchas eran como, digamos, ahora el Spanglish, pues él un poco lo hacía y todo su gabinete de aristócratas, nobles, burócratas, funcionarios que de alguna manera iban para aquí y para acá, pues iban y traían también ese lenguaje. Pero es que además... ¿Y esa palabra es tan antigua como el siglo XVI? Es del 1600, de hecho está registrada ahí en 1600, pero hay desde antes porque desde el siglo XIII había una importación de telas, de tejidos, desde Flandes a España. Es que los holandeses siempre han sido un pueblo súper comerciante, o sea, han estado en África, en Asia, en América, y la comunicación con el RIN y con el norte y de hecho muchas de esas palabras que tienen que ver con tejidos nos vienen del neerlandés. Dike viene de rellandés, maniquí viene de rellandés, el maniquí del escaparate, el maniquí del escaparate, babor y estribor vienen del neerlandés, viene del neerlandés baluarte, viene de... O sea, hay una serie de palabras que no entendemos muy bien que vienen de ahí, pero sí tienen que ver amarrar viene de ahí, boya viene de... Amarrar navajas, ¿no? Que viene de atar, ¿no? Viene como de atar. Y una serie de palabras que quizá... Duna, por ejemplo, que era altura, es una... Terminó siendo colina y luego era duna, pero empezó siendo en neerlandés altura. Y luego también hubo mucho intercambio, por ejemplo, todos, muchos, no te voy a decir que todos, pero muchos de los primeros libros que se imprimieron en español pues era un centro de impresión, cuando empezó todo, Amberes era uno de esos centros donde la imprenta estaba más desarrollada, donde se imprimían libros para toda Europa y evidentemente muchos de los libros emblemáticos que nosotros tenemos en español, gramáticas, libros muy importantes sobre todo para el financiamiento, afianciamiento del idioma, se imprimieron primero en Flandes y se viajaron de alguna manera a España. Entonces, en todos esos intercambios de cosas, el neerlandés viajaba con esos libros, con esas mercancías, con esas personas que venían de allá y traían sus palabras, como la ruta de la seda, como tantas otras rutas comerciales que hemos visto en la historia, el neerlandés está muy presente en muchas palabras. Que tiene que ver con viajes, ahorita que tú decías nos enriquecías con tantas palabras, por ejemplo, es curioso que el cabo de hornos, todo el mundo cree que cabo de hornos viene de que alguien le puso cabo de hornos porque había fuego o algo así, que por supuesto, no, el cabo de hornos se llama cabo de hornos por un capitán holandés que se llamaba horn, que no tiene nada que ver con hornos, simplemente se latinizó el nombre. Como saxofón, saxofón también viene del neerlandés y tiene que ver con otro apellido, en este caso era un músico belga, pero bueno, digamos que el término se hizo en neerlandés, sax. Yo les diría una palabra también súper simpática que viene del neerlandés y que todos identificamos y creeríamos que viene de una lengua prehispánica, es pichilingue, el lugar de la playa ahí en Puerto Marqués, todos creen que porque había una tribu ahí que le pusieron pichilingue ahí a la playita esa, pues no, es porque allá había un fuerte, un fuerte que hicieron los holandeses que se llamaba Firtzenlingen, Firtzenlingen, y luego con el paso del tiempo estuvieron ahí unos piratos holandeses y dejaron ahí, la gente le empezó a decir pichilingue, pero pichilingue. Es que es muy curioso porque si oyes al holandés no entiendes absolutamente nada, yo le pregunté una vez a Rob Riemen que tiene libros publicados en español, Nobles Obliga, muy recomendable, le dije, oye, antes de entrevistarte, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Para ver si puedo intentar hacer, me dijo, me lo repitió tres veces y le dije, olvídalo, Rob Riemen, o sea, yo no pude reproducir ese sonido, o sea, es dificilísimo porque no nos suena realmente parecido a nada. Ahora, volviendo a la palabra, al hecho del escaparate, me gustaría contar esta aneuda tan graciosa de George Simenon, un escritor de novelas de detectives, de novelas policíacas, belga, la mitad de Bélgica habla pues algo parecido al neerlandés, pero creo que él escribía, no creo, él escribía en francés y era muy prolífico y muy popular y una tienda, una especie de Liverpool en Francia, lo contrató para que escribiera una de sus novelas en un escaparate, o sea, para que la gente al pasar lo viera escribiendo en su máquina de escribir y él fue y se sentó durante, no me acuerdo si dos o tres días porque se las aventaba así de corrido, se sentó a escribir una novela en un escaparate en una tienda en París, escribió a la vista de todos en el escaparate y bueno, pues quería contarle porque me parece bastante graciosa, él publicó más de 500 novelas de detectives, más de 500, imagínate la capacidad de producción que tenía, por eso lo contrató una tienda. ¿Qué puede resultar pornográfico? Digamos, nunca ves a un escritor escribiendo, es aburridísimo, pero imagino que eso era divertido. por ejemplo, la zona roja de Amsterdam, es que eso te iba a decir, los escaparates más famosos de Holanda son esos. Y ahora que mencionaba lo del francés, muchas de las palabras que vienen del neerlandés se cree que vienen del francés porque a nosotros nos llegaron del francés pero originariamente sí fueron del neerlandés, por eso hay una confusión ahí mucho de esa evolución y de ese camino con el que llegaron. Es que hay incluso palabras latinas que nos llegan del francés. Claro, ahora bien, es protectivo porque no es lo mismo estar en un mostrador mostrándote que en un escaparate que tiene que haber un vídeo que no te escucha. Claro. Bueno, bueno, vamos rápidamente con la definición de nuestra dichosa palabra de esta noche que dice lo siguiente, vasija grande o cantidad de líquido que cabe en ella, palabra esdrújula que en plural junto a la primera letra del alfabeto forma una locución adverbial que puede significar en abundancia. Octavio Paz lo calificaría de roto. ¿Qué tenemos para ustedes? Para ustedes tenemos de navegantes en la cocina de Berta Iriart y Lorena Mondragón que ilustra Lorena Mondragón en historial en naranjo estos textos y estos dibujos tan simpáticos para entrenar en la lectura a los chicos. Bueno, y tenemos de Héctor Carreto un libro de poemas que es una edición bilingüe de Black Cat Constellation la constelación del gato negro es muy interesante que esté circulando la editorial es Dark Light que es una editorial de Nueva York. Héctor Carreto es un poeta nacido en 1953 mexicano. Lo pueden leer hasta en inglés ahora. Perdón, nada más ahorita que existe gato negro me acordé también en el teatro de las sombras uno de los teatros de sombras más famoso fue el teatro de las sombras del gato negro del café del gato negro en París exactamente en las últimas décadas del siglo XIX fue famosísimo ese teatro de sombras que se hacían ahí en París. Y tenemos un libro más en este programa este que nos llega de Nitro Press 23 y 1 charlas con 23 escritoras de Oscar Alarcón que dirige la revista electrónica neotraba.com y que es la continuación de un libro que se llamó se publicó en 2012 es decir 6 años antes de este que se llamó 21 charlas con 20 escritores se dio cuenta Oscar Alarcón que no había incluido a ninguna escritora mujer y entonces este es el resultado 6 años después de todas estas charlas jugosas y muy sabrosas. Bueno nosotros haremos una breve pausa para ir con nuestros valientes patrocinadores y al regreso continuamos aquí en la palabra dichosa la dichosa palabra la dilabra pachosa o lo que nos toque. por eso a mí me surge la duda de qué tanto es concretamente el placebo y qué se podría o sea puede ser muy amplio. Digamos que estadísticamente en la mayoría de los casos pues quien toma el medicamento de adveras se cura mejor pero también estadísticamente pero también en homenaje a todos los doctores los médicos estaban con los pelos parados pero también estadísticamente en la mayoría de los casos quien toma un placebo se cura mejor que quien no toma nada es decir ya pensar que el medicamento nos puede curar nos ayuda mucho. Tiene que ver con eso psicosomático que... Claro, claro. Por supuesto. Casi todas las enfermedades se parten de la mente. También existe el efecto nocebo que es una palabra creada a partir de placebo que es cuando la gente no le tiene fe a las medicinas y no se cura aunque las medicinas sirvan y finalmente para todos los amantes de la música placebo o placebo también es una banda de rock alternativo muy importante fundada en el 95 y es curiosa la historia de por qué se llaman placebo porque por esas épocas en los 90 surgieron muchas muchas bandas de rock con nombres de narcóticos Morphine XTC Supergrass entonces ellos dijeron que ellos se querían poner un nombre que fuera un narcótico que no sirviera para nada y por eso se pusieron El problema es que su música no producía ningún efecto. Eso que lo han mostrado en los grupos de control. Pues no, les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. De hecho ellos han sido digamos como apadrinados por David Bowie que los ha impulsado mucho. El túnel del tiempo. Bueno. Con tono y dos buclas. Sin luz al final. Nos pregunta Mariana Elizondo que si podemos hablar del poeta Francisco Hernández y su Mardonio Cinta. Bueno, yo hablo de Francisco Hernández. Órale. Francisco Hernández es un gran, gran poeta mexicano que nació en el 46. Realmente es un gran poeta, no es tan famoso porque se llama Francisco Hernández. Por eso Ricky Martin que se llamaba Ricardo Martínez se cambió el nombre. ¿Cómo lo hubiera puesto tú a Francisco Hernández para hacer más? No, yo se lo hubiera dejado así y lo hubiera comentado en un programa que hipotéticamente se llamara La Dichosa Palabra una onda así. No, hablando de túneles del tiempo. Hablando de túneles del tiempo. Es un gran poeta porque ¿cómo dice uno que es un gran poeta? Bueno, yo me refiero a un estilo. Tiene un estilo muy propio con poemas muy condensados siempre con finales muy imprevistos. tiene una cuartetita que dice no la volveré a mirar ni ella me verá morir. Todo acaba de empezar. El infierno es un decir. Entendemos todo el poema a pesar de que no hay una metáfora, no hay una explicación, no es un argumento. No la volveré a mirar ni ella me verá morir. Todo acaba de empezar. El infierno es un decir. Es muy fuerte. El infierno es un decir. Es el tipo de contundencias que hace Francisco Hernández. Su poesía puede encontrarse. La han reunido al menos hasta donde va en la UNAM. Todavía después de esa poesía reunida afortunadamente ha escrito y ha publicado otros muchos libros en Almadía. también dime. Te quería preguntar sobre un par de temas que a mí me parecen muy interesantes y que también creo que son singulares. Como que de alguna forma toma la voz de alguien, de un personaje histórico, de Robert Schumann o de Scardanelli, que creo que Scardanelli de hecho es como un seudónimo del propio Helderlin, cuando estaba medio loco. ¿Te sabes esa historia bien? Yo no me sé bien la historia de Scardanelli, pero es un libro de Francisco Hernández que se llama Habla Scardanelli. Ahí tocas un punto esencial para Francisco Hernández. Es un poeta que recurre a la creación de personajes dentro de sus poemas y usa personajes históricos en un librín que se llama Moneda de Tres Caras. Está en cuadernos de Borneo que se refiere a creo que a George Talc. El de cómo Robert Schumann fue vencido por los demonios. Toma la biografía de Schumann y él habla de sus propias cosas, de sus propias depresiones, de sus propios incestos o lo que sea, usando a las figuras históricas. Realmente esa es la gran novedad de Francisco Hernández. Estaría ahí condensada en esos libros que se llama Moneda de Tres Caras. Ahora, Mardonio Cinta. Francisco Hernández nació allá en San Andrés Tuxtla, en la zona de Catemaco y todo eso. O sea que ya viene bien este limpiado y todo. Sí, ya lo. Miren purificadísimo. Viene ya con una gran pureza. Y no es güero, porque dicen que Catemaco a los güeros lo secuestraban. Bueno, no sé qué. No, si es güerón. No lo conozco. Yo no lo conozco. Por eso se vino para acá, para el DF. ¿Para qué no lo secuestraran? ¿Para qué no lo secuestraran? Maldijeron. Bueno, pero entonces Mardonio Cinta es un poeta que él inventa, que es un poeta que hace coplas, digamos, de barlovento, coplas veracruzanas. y entonces lo que hace Francisco Hernández es usar el formato de las coplas, por lo general cuartes, octosílabos, de índole popular para también hacer lo mismo, declarar cosas que él hubiera declarado. Es decir, inventa a un poeta, así como el poeta Margarito Ledesma, es un poeta humorístico, es un poeta inventado por un notario público de San Miguel Allende que se llama Leovino Zavala, no es un seudónimo, sino que es la invención de un personaje que es poeta. Es más como un heterónimo. Es más como un heterónimo. ¿Cuáles son los heterónimos de Pessoa? Son unos nombres de unos poetas que él inventa y cada poeta escribe de manera distinta y uno dice, ah, caray, claro, esto no lo pudo haber escrito Pessoa. Cada poeta tiene su propia biografía, Que es el caso con Mardonio Cinta. Nuestro productor hace rato me decía que hay una edición de la UNAM. Yo la edición que tengo es una edición de Conaculta, que son las coplas de Mardonio Cinta. Incluso muchas se han puesto cantadas, un cuate Guillermo Zapata, el caudillo del sonido, pone... ¿Actuas con Juan Villoro? ¿Mande? Yo lo he visto actuar con Juan Villoro. Sí, él ha musicalizado poemas de Mardonio Cinta, de las coplas de Mardonio Cinta. Es decir, es un poco lo que hizo, digamos, algunos poetas de la generación de Lorca al tomar aires populares, formatos populares y ponerlos, pero aquí se los atribuye a un personaje que lo convierte en persona. Dice, no, y que... y busca el acta de nacimiento, da datos de él y todo el asunto, ¿sí? Más o menos es lo que yo diría. Quería... Ah, bueno. Querían... Las dichosas. Bueno, pues, tenemos aquí que ya el tiempo apremia. Según nuestra pregunta de redes, según lo que Francisca le dijo a Lucas Ducatero, ¿quién sí que sabía hacer el amor? Anacleto Morón. O el niño Anacleto, que también se vale la respuesta. Es un cuento famosísimo, el último cuento del Llano en Llamas. Exactamente. Nuestra dichosa palabra, vasija grande o cantidad de líquido que cabe en ella, palabra esdrújula que en plural, junto a la primera letra del alfabeto, forma una locución adverbial que parece significar en abundancia. Estamos hablando de cántaro. Cántaro. Bueno, pues... A cántaros, pues cuando... Ese puede ser en abundancia. En abundancia o otras cosas a cántaros. A cántaros. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, pues Laura, muy buenas noches a todo el equipo. Muchas gracias. No tenemos ni un minuto o sí. Un minuto. Algo que no dije muy... Que se me pasó de ser importante, me parece, cuando hablamos del cristianismo, es que el cristianismo, la novedad del cristianismo es que tenía un mensaje político importantísimo para todos los desposeídos, los pobres, los esclavos. Esa fue su novedad y ese fue también el poder enorme que tuvo el cristianismo como un mensaje aglutinador muy popular que, bueno, pues acabó dominando a Europa. Y para todos los marginados y las mujeres, por eso también se unieron al cristianismo tanto. Exacto. Bueno, pues... Ahora sí ya vamos. Ahora sí nos tenemos que ir. Que tengan ustedes muy buena noche. Por acá nos seguimos viendo los sábados. Muchas gracias a todo el equipo. Buen fin. Muy bien. Suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!